Esta es la presentación del molde del cuadro Santa y su amigo. Él te va a ir enumerada de la número 1 hasta la 2. En las tres primeras páginas, 1, 2 y 3, vas a encontrar las figuras que van sobrepuestas del cuadro. Te sugerimos transferirlas y sacarlas en cartón. En la número 6, que es esta, esta figura hace parte del molde del cuadro. No la debemos dañar sino tomar otra hojita, transferir la figura y pasarla después en cartón. Luego que lo hagas, vas a cortar toda esta pieza para poder formar el cuadro. De igual manera, las demás piezas van de esta manera, vas a recortar todo lo que es la figura. El paso siguiente es tomar una tijera de papel y vamos a cortar de esta forma. Y así vamos a cortar cada una de nuestras hojas. Bueno chicas, aquí está el segundo paso que es, que ya está cortado y vamos a armar nuestro molde de acuerdo al número. Del 1 al 12. Así lo vas a armar hasta el número 12 y te vas a ayudar con cinta de papel para que sostenga el molde. Así debe de quedarte el molde ya armado. Te recordamos las piezas que indican que son planas, las que llevan guata y las que llevan relleno. También te recomendamos que el techo y el palito hagas el molde en cartón cartulina para que se te sea fácil sacarlo en guata o en yungoló. También hay dos moldes, uno indica A y el otro B. Estos son moldes para el forro de la casita y del techo. Entonces así es la presentación de nuestros moldes. Deja tu comentario y haznos saber qué inquietud tienes. Somos Creaciones Eva.